Ahora sí ya valió un oro, porque estamos más cerquita, la explicación me la ahorro, mejor la dejo aquí escrita, a la vuelta de la esquina, la fecha está a mis carnales, pero antes con tintas finas, se dibujan los murales, se plasma la fecha y día, su imagen causa emoción, y el barrio con alegría, expresa la invitación, la debemos preservar, su esencia con sus canciones, para poderse le heredar a nuevas generaciones, y tal vez con un registro, de oficio bien redactado, y no se pasen de listos, con el nombre de otro estado, yo por mi parte les digo, si se puede llamar dueños, la muerteada mis amigos, es solo de oaxaqueños, Dios, nos tocó esa bendición, y Dios sabe que no peco, de que esta tradición, naciera en el Valle Teco, y nuestro orgullo es tan grande, de legítimas raíces, nuestra cultura se expande, a muchos otros países, se expande para conocerla, y en video disfrutarla, no para querer absorberla, mucho menos imitarla, con respeto lo comento, escuchen mi humilde voz, y aunque les cause tormento, como en esta no hay dos, pues a seguir disfrutando, aclarando este debate, se va a vender entolando, ¡el sol de los aguacates! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.